Los tanques T-90 y T-80 del ejército ruso estarán equipados con protección activa ARENA-M. Rostec State Corporation informó que en el futuro los tanques de los tipos T-90 y T-80 estarán equipados con el complejo de protección activa ARENA-M. Esto es informado por la agencia de noticias TAS con referencia al holding Complejos de Alta Precisión, el desarrollador del complejo. Los representantes del holding señalaron que el ARENA-M se puede instalar en otros vehículos blindados, pero esto requiere mejoras que tengan en cuenta las características de cada objeto. También destacaron que la tarea principal del holding es satisfacer las necesidades del ejército ruso y organizar la producción en serie de la ARENA. Sin embargo, el interés en el complejo también se manifiesta en el extranjero. El complejo de protección activa ARENA-M se creó sobre la base de los desarrollos de la Oficina de Diseño de Ingeniería Mecánica. Es un sistema montado en un vehículo de combate que lo protege de granadas antitanque y misiles guiados antitanque. Para detectar objetivos, el complejo utiliza una estación de radar multifuncional con alta inmunidad al ruido. Para derrotar a los proyectiles, se utiliza munición protectora de acción estrechamente enfocada, colocada a lo largo del perímetro de la torreta del tanque en ejes de instalación especiales. Estas municiones tienen alta velocidad y pueden alcanzar objetivos con precisión. Las lancetas rusas destruyeron aproximadamente la mitad de los obuses de la OTAN en la zona de operaciones especiales. Alrededor del 50% de los obuses remolcados y autopropulsados de la OTAN en la zona de operaciones especiales fueron destruidos por The Lancets. Una fuente informada dijo a RIA Novosti que casi la mitad de los obuses extranjeros remolcados y autopropulsados Los que se encontraban en la zona de la operación militar especial fueron destruidos por municiones merodeadoras producto, 51, 52, también conocidas como Lancets. Según la fuente, la munición merodeante rusa Lancet ha demostrado su alta efectividad en la guerra contra la batería y en este momento es uno de los principales medios para combatir la artillería enemiga. Específicamente, de los más de 100 obuses remolcados y piezas de artillería autopropulsadas producidas por los países de la OTAN que han sido destruidas en Ucrania desde principios de este año, alrededor del 45% han sido alcanzados por drones kamikaze armados con municiones merodeadoras de Lancet. La fuente dijo que básicamente estamos hablando de los cañones remolcados M777 y los cañones autopropulsados M109 Paladins suministrados a Ucrania desde los Estados Unidos. El uso de drones Lancet para destruir la artillería ucraniana, como señaló la fuente, es efectivo y rentable. Como regla general, solo una munición merodeante es suficiente para destruir un obús, lo que reduce el tiempo de operación de los medios de reconocimiento y las tripulaciones de combate. La fuente enfatizó que las tropas rusas usan la guerra de contrabatería como parte de una operación especial que utiliza varios medios de reconocimiento, incluidos drones de reconocimiento, sonido, radar y complejos de reconocimiento de artillería de calentamiento de sonido, observadores terrestres y drones kamikaze como medio de destrucción. Este sistema ha sido bien desarrollado hasta la fecha, dijo la fuente. La munición Lancet es una munición merodeante que se utiliza para la guerra contra la batería y la destrucción de la artillería enemiga. Demuestran una alta eficiencia en el golpeo de obuses remolcados y autopropulsados, incluidos los equipos de artillería fabricados por los países de la OTAN. La munición de Lancet es ampliamente utilizada por el ejército ruso en el marco de operaciones especiales, ya que puede reducir significativamente el tiempo de operación de los medios de reconocimiento y las tripulaciones de combate, así como reducir el costo de golpear el objetivo. El ruso Krasnopol destruyó por primera vez en la historia el vehículo blindado M-2 Bradley estadounidense. El ejército ruso destruyó el estadounidense M-2 Bradley en la zona de la operación militar especial en Ucrania. El jefe del centro de prensa del grupo Vostok, Alexander Gordeev, dijo que el proyectil Krasnopol destruyó el vehículo de combate de infantería estadounidense M-2 Bradley, y luego, al intentar evacuarlo, el vehículo de reparación y recuperación también fue alcanzado. Además, Gordeev señaló que el grupo Vostok repelió con éxito los ataques del ejército ucraniano y logró el éxito en el uso de sistemas de defensa aérea. No especificó los detalles de estos eventos, pero esto indica que las fuerzas rusas continúan enfrentando a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio donde se encuentran. Hasta la fecha, este es el primer caso conocido de destrucción del vehículo de combate estadounidense M-2 Bradley desde el inicio oficial de las entregas desde los Estados Unidos. El M-2 Bradley es un vehículo de combate de infantería estadounidense que se desarrolló en la década de 1980. Está diseñado para transportar soldados de infantería y proporcionar apoyo de fuego en combate. Oficialmente, estas máquinas fueron entregadas al ejército ucraniano hace unas semanas. El proyectil Krasnopol es una munición corregida que se utiliza para destruir objetivos debido a un impacto de alta precisión. Lanzallamas ruso con el apodo de Bumblebee demolió la tripulación de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde una distancia de más de un kilómetro. Un soldado ruso desde una distancia de más de un kilómetro destruyó la tripulación AGS-17 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa publicó una historia sobre el acto heroico de un lanzallamas con el distintivo de llamada Bumblebee, que logró destruir las posiciones del ejército ucraniano. La operación tuvo lugar en las condiciones de hostilidades activas en el Donbass. Según el lanzallamas, estaba bajo fuego enemigo cuando se le asignó la tarea de destruir a la tripulación del lanzagranadas automático ucraniano AGS-17. Calculó la distancia y atacó al enemigo desde una distancia de 1.100 metros, aunque el lanzallamas es capaz de golpear objetivos desde una distancia de hasta un kilómetro. También señaló que tenía que levantarse, ya que el terreno no permitía ver al enemigo desde una posición acostada. A pesar del denso fuego, el caza completó la tarea y logró destruir a la tripulación del AGS enemigo, así como eliminar a los francotiradores ucranianos que cubrían a los lanzagranadas. El héroe también señaló que esta operación es sólo una pequeña parte de una operación de combate más grande que tiene lugar como parte del conflicto en el Donbass. Expresó su gratitud a sus compañeros de armas por su apoyo y unidad en condiciones tan difíciles. Gracias por ver el video.